¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Order. Estamos aquí en la mansión del Lord y bueno, vamos a ver si podemos encontrar alguna pista. Venía aquí el comandante con nosotros. Buenas noches, Francis. La verdad no tardará demasiado en conocerse, Sebastián. Bastión. Las armas están sobre la mesa. El dormitorio da al tejado. Buen trabajo, Francis. A su servicio, señor. Vamos a ver qué tiene este hombre por aquí. No, no. Venía. Y bueno, vamos a ver. ¡No lo voy a ver! ¡Tiempo! ¡Bien, bye! ¡Bien! ¡P rozmع, chiquita! ¡Bien! 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 Una mañesta me trae recuerdos muy lejanos. Intentemos actuar con sigilo. Vamos allá. A ver esto. Vamos a saltar. Sí, que salió, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y a los guardias habrá que matarnos si se nos aumenten, porque si no... No, 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 no. Vale, pues el primero fuera. No hay tiempo, Alistair. Debes confiar en mí. Es el único modo. Baja a los jardines inferiores. La puerta está cerrada. Venés a encontrar la llave. Vale. Uh, caí ahí otro. Vamos a ver quién tiene la llave. Aquí viene otra. Uh, caí ahí lo pago, eh. Ya, avántalo. Ay, qué susto va a dar a Farola. Que que era uno de ellos. Madre mía, esta parte de un laberinto. Ah, pero ya hubo un lugar que ya tenía que tener la llave. Que se ve, a la llave. Y hasta, el día lo pago. Está un poco lejos Tienen matado el pobre Drash Tengo un despacito Antes de que se dé la vuelta No hay más guardias Se va a ir a realizar más ¿Cómo está el tío? Ah, vale Bien Hostia, que hay otra pie No tenemos más Vamos a ver si por favor la puerta Esto es un laberinto total Joder, pues aquí está Me voy a dar cacho ya Ya va ya Oye, esto no tenemos más Ay, ahí había algo Ahí creo Pero no se podía Vamos a pasar despacito Esto no tiene nada Ay, mierda Que lo he olvidado de hacer Joder Ay, qué mierda Venga, va O sea, tiene que venir uno aquí detrás Tiene que estar Pero bueno, tío Qué barbaridad Por lo bien que yo A ver dónde está A ver dónde está No va a ver, no va a ver No va a ver Hasta creo que lo había matado antes Creo que es el segundo Vale, aquí hay otro ahí debajo Por aquí no hay salida A lo mejor tenemos que ir por abajo Porque tenemos que ver la puerta Uff, es que es en el papín Se va a dar la vuelta a este de inmediato Vale, no sé cuántos queda Tenemos que ver alguna entrada Pero aquí no tiene pinta Tiene que estar agujada Durante la principal No va a ser Sígueme Es por aquí ¿Dónde está? Pero no tengo con Lucas ¿Dónde está? Ah, vale Está ahí Vamos Vamos ¿Y ahora qué? Ocúpate del ala oeste Yo iré por el este Mejor no usemos el comunicador A partir de ahora Buena idea Aquí Pasemos dentro Por lo pronto Un guardia se ha metido ahí Podría haber munición por aquí Joder Bueno, empezamos con las cerraditas Ocúpate del ala oeste Y ahora Podría habernos Podría habernos Con las cerradas Sentir Escufame De repente Una cerrada Esa Con la cerrada ¡Gracias! Uff, esta que nos va a ver Vale, sigamos Vale, sigamos Vale, por aquí hay más ¡Guau! El primero que viene para acá ¡Joder! Si es que vas agachado y con nada ya te ven Vamos a esperar a ver si pasa Y ya le matamos Y luego hay uno más arriba que me estoy viendo Venga, sí, pero ¿dónde estaba ese? ¡Madre mía! Está encima, sin munición ni nada Es más difícil aún Eh, y nadie Llévate la litornita para otro lado ¡No! 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 Venga, este cuando se ve la vuelta lo damos O sea, que viene para acá Tiene que ser por detrás, sí o sí Lo mejor pasar de esto De momento y subir para arriba A ver si podemos matar al de arriba A ver si podemos matar al de arriba ¿Hay alguien ahí? Bueno, ya no estamos Eso que estamos agachados ¿Hay alguien ahí? No, no hay nadie Venga Tira para adelante No, no hay nadie No, no hay nadie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vamos agachaditos Ah, bien Esto es otra cosa No, no hay nadie Es pesado A tomar los árboles Ay, mira por aquí Por aquí, por aquí Ostras Digo, oye, vamos a matar a las guardias Antes lo digo, antes matan a la chica Y porque tenemos munición ahora Pero si no llegamos a tener munición ¿Cómo matamos al guardián aquí? Ni de coña Mi noble caballero No sé que he llegado justo a tiempo Supongo Aunque no sería propio de mí Dejar que un guardia pudiera conmigo ¿Has venido sola? Debbie y Finley están conmigo Están ocupándose de los guardias ¿Y tú? No podría arriesgarme a implicar a mi banda Pero me acompaña uno ¿Confías en él? Sí Siempre Muy bien Pues yo no Yo no No sé por qué Pero me da mal a la chica En el momento Vamos Vamos Pero como que vamos Le va a dar tía el corriente Y está el guardia esta aquí ¿Qué? ¿Qué? Buah. 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 No te conviene llevarte mal con ella. Buah. Buah. Pero eso ya da la vista. ���mate por que demás? Buah. 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 Beb��은고 enог drank has Freeman. Buah. 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 Ok En este momento no me están Ah Si, hay otro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Joder! ¡Manta la cabeza! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Hasta que mueren estos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Nada! ¡Nada! ¡Lo que sea! ¡Nada! ¡Pero bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está el coche! ¡Es que! ¡Es que! ¡Madre mía! ¡Estos son anti-balas! ¡Por fin! ¡Vale! 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 Oh, se cae otro aquí. Vale, esos dos son gruesos. No, 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 no. Todo allá. O sea, estamos aquí volviendo, vamos. Voy a recargar. Te cubro. Recargando. ¡Mustrete! Voy a recargar. La voy a recargar. A otro guardia. Esos eran los últimos. Podrían llegar más en cualquier momento. Sigamos. Avancemos. Vamos. Sí, vamos bien, vamos bien. Hasta que no venga la otra no podemos abrir la puerta. Ah, vale. Vamos con este invento. Vamos, el invento de Nicolás. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. 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 Armas, muy bien, esto lo voy a buscar, voy hombre, voy a coger un arma buena, mira, aquí ¡Lukan, no dispares! Esta es Lakshmi Bai, la líder de la rebelión ¿Es tu cómplice? ¿Has perdido el juicio, hermano? Podría preguntar lo mismo Si no te conociera, diría que me has llevado a una emboscada rebelde Como si me asustara una detención No tenemos tiempo para esto, necesitábamos ayuda y era la única a la que podía acudir Esto es una locura, pones en peligro la esencia de nuestra orden Alistair, tienes que confiar en mí Nos pediste que encontráramos pruebas Ella vio lo que encontré, fue testigo del descubrimiento ¿Querrás decir que ella te ayudó a destruir los muelles de la United India Company? Tu padre tenía razón, fue puro terrorismo, ella te utilizó Ella me advirtió de la conspiración Y si queremos seguir con esto, su ayuda es inestimable ¿Y si te equivocas? Responderemos por nuestras acciones Y sufriremos las consecuencias ¿Como Mallory? Espero que tengas razón No me gustaría verte en el lado equivocado de todo esto Ahí está, al otro lado del vestido Al otro lado del vestido Al otro lado del vestido Vale, voy a poner uno cada uno Vale, que no se estuvo Vamos, giramos Los archivos están por aquí ¿Dónde se ha metido ese? ¿Está acordado y yo? Por aquí, por el balcón del patio ¡Guardias! ¡En el patio! ¡Guardias! i 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